Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A cuidarse, ¿no es cierto? Porque eso puede llevar también a resfríos y otras enfermedades que, bueno, hay que tratar de evitar. No están buenas en esta época. No, para nada. Bueno, queridos amigos, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como HITECH y ponen me gusta y así comparten nuestros posteos, dejan comentarios. Bueno, van siguiendo todo el contenido que sube nuestra producción. En Twitter nos siguen en arroba HITECH y una es la dirección. Y así también pueden comentar todo el contenido de nuestro programa. Recuerden que también estamos en YouTube, nos buscan como HITECH y se suscriben, le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido. Y así pueden ver los últimos programas de HITECH y pueden vernos en vivo también. Hay notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción, muchísimo, muchísimo contenido. Y en Facebook, los sábados a la hora 20, a través de Facebook Live, pueden ver el programa en vivo y en simultáneo, donde también pueden comentar y dejar sus saludos. Pero también hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Así es, pueden mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 0349215664157. Por esa vía también pueden entrar en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, dicho todo esto, Mati, no queda más que decirles que se queden hasta el final del programa, porque están las perlitas y como siempre decimos, con Mati, aunque no parezca, también nos equivocamos. Ahora sí, vamos a ver los adelantos de este programa. ¿Te parece? Dale, Mati, vamos. Una gran cantidad de cursos de capacitación en robótica, en programación arduino. Hemos capacitado a más de 300 personas. Son alumnos de escuelas secundarias de 12 a 16 años. Todos los vehículos del mundo funcionan prácticamente con el mismo combustible, que son derivados del petróleo. El petróleo no es infinito. Entonces la pregunta fue con qué reemplazar el petróleo con algo que no se va a acabar nunca. Un sensor háptico de onda para zapatos guía a las personas ciegas en cualquier destino. La empresa argentina Sicaré entregó su helicóptero número 100. Elon Musk presentó una instalación móvil para la conquista de Marte. Arrancamos con todo este primer bloque de Hi-Tech y vamos a hablar del ITEC en la ciudad de Rafaela con una importante innovación en aprendizaje, Vicky. Claro, Mati, porque el equipo pedagógico del ITEC desarrolló un nuevo sistema de educación a distancia que consiste en un laboratorio de programación IoT denominado Tower Lab ITEC. Una verdadera innovación para adquirir conocimientos a distancia sobre robótica, entre otros temas, muy interesante. ¿Quién nos cuenta sobre eso es Ignacio López, director del ITEC Rafaela? Si te parece, Mati, compartimos la nota. Mi nombre es Ignacio López, soy director ejecutivo del ITEC Rafaela. Ahora, vamos a hablar del proyecto Tower Lab. Desde hace tres años, ITEC está trabajando en la temática Industria 4.0, prototipado, programación, IoT, que es Internet de las Cosas. Dentro de ese marco hemos desarrollado una gran cantidad de cursos de capacitación en robótica, en programación Arduino. Hemos capacitado a más de 300 personas, son alumnos de escuelas secundarias de 12 a 16 años. Hemos capacitado también a operarios y personas que trabajan en los departamentos de producción, ingeniería y diseño. Hemos ayudado a que mejoren los procesos productivos en estas empresas y en estas industrias. En el marco de un concurso, ITEC logra el primer premio y de esa manera obtiene financiación de la Fundación Asindar para construir tres gabinetes, tres gabinetes Tower Lab, que permiten capacitar en programación, en tecnología Arduino, BlackBerry y demás. Hemos logrado un equipamiento que permite tecnología para educación en robótica y en programación a distancia, de manera remota. Los Tower Lab son equipos versátiles, es una tecnología flexible, que si bien hemos logrado ensamblar en nuestra ciudad y en nuestra institución, y es un gran logro tecnológico para nosotros y para la región. Tienen una capacidad de funcionamiento muy amplia. Se pueden agregar bandejas en el tiempo. Los distintos actuadores y sensores están funcionando a través de motores que se pueden programar. Hay un mini brazo robótico que puede responder a comandos, a acciones. Y el siguiente paso sería un brazo robótico para poder ensayar los movimientos, tal como sucede en una línea de ensamblaje o en una línea de producción de una empresa. Por eso es que vemos como que son los pasos básicos, necesarios, para después saltar a un próximo nivel y ya estando más cerca de un nivel industrial. ¿Qué es el equipo de innovación y desarrollo de ITEC? ITEC está formado por dos tecnólogos educadores y un programador especialista en IoT. Han logrado construir tres gabinetes que contienen diferentes bandejas compuestas por actuadores, controladores, sensores y un mini robot que puede ser programado de manera remota. Simplemente el usuario debe conectarse a la plataforma ITEC, utilizar los programas correspondientes y poder hacer ensayos de movimiento, de sensado. Y luego puede recabar los datos de la actividad que ha realizado. Dentro de la temática de Industria 4.0, Big Data y IoT, vemos que son capacitaciones para carreras y trabajos del futuro. Eso hemos pensado desde un principio con el proyecto, pero ya nos damos cuenta que son actividades y tareas del presente. La gente que viene a aprender programación, Arduino y BlackBerry, luego los lleva a las líneas de producción, produce mejoras, automatiza procesos y la obtención de datos de esos procesos que llevan a una mejora en la productividad. Para los educandos se trata de despertar vocaciones, sobre todo en robótica, que es algo muy atractivo y creemos que en esta línea de acción podemos desarrollar mucho más equipamiento para tecnología educativa, respondiendo también a una demanda del mercado educativo y empresarial. Estamos organizando la primera capacitación, utilizando los Toggle Labs, con docentes de escuelas secundarias. Docentes de materia en tecnología de la escuela secundaria, nuestro primer proyecto se desarrollará en agosto y esperamos más de 30 docentes que podrán conectarse por internet a cada uno de los equipos y desarrollar los ejercicios programados en cada capacitación. Estos equipos están disponibles todos los días, en todo horario. En el contexto de presencialidad, los alumnos lo que hacían era comprar su propio kit y hacer sus prácticas en la institución. Ahora van a poder hacerlo de manera remota. Pensamos que después del primer curso para docentes comenzaremos luego con los alumnos del ITEC, de las carreras de mantenimiento, de mecatrónica y luego también apuntaremos al segmento de escuelas secundarias. Esperamos también poder llegar a las primarias para seguir vertiendo vocación en los niveles más bajos del inicio del ciclo lectivo educativo. Gracias a HITEQ por acompañarnos en el camino de la innovación y de la tecnología. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Nuevo bloque de HITEQ impresionante, Vicky, esta innovación sobre educación en Rafaela. Sí, Mati, también gran tarea, ¿no es cierto?, del equipo pedagógico del ITEC. Así que, bueno, felicitaciones a todos ellos de parte de todo el equipo de HITEQ. Muy bien. Bloque número 2. Te hago una pregunta. ¿De cuántas formas un vehículo puede funcionar? ¿Con qué combustible? Gasoil, nafta, diésel, biodiésel, ahora los eléctricos. También, también. ¿Nos faltó alguna? Te faltó una. A ver, ¿cuál? Te la presentamos acá en HITEQ. Y si yo te digo que un vehículo puede funcionar con basura, ¿vos qué me decís? Como en Volver al Futuro 2, ¿no es cierto? Exactamente. Algo así. Exactamente. Vamos a ver en esta nota a su creador Edmundo Ramos, que nos cuenta cómo hace que su vehículo funcione con basura. Mirá. Soy el ingeniero electromecánico Edmundo Ramos, el creador del auto a basura, y les estoy hablando desde Anisacate, Córdoba. Todos los vehículos del mundo funcionan prácticamente con el mismo combustible, que son derivados del petróleo. El petróleo no es infinito. Entonces la pregunta fue, ¿con qué reemplazar el petróleo con algo que no se va a acabar nunca? ¿Y la basura? La basura no se va a acabar nunca. Y ahí empezó el proyecto del auto a basura. En el 2008, cuando me retiré como ingeniero, tenía mucho tiempo libre y fue cuando empecé a estudiar e investigar en distintos idiomas cómo lograr reemplazar el petróleo por basura. Inicié mi investigación a partir de gasógenos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial cuando no había combustible y esos gasógenos funcionaban a base de madera. Eran muy complicados, muy aparatosos, muy pesados, y como mi meta era que fuera un diseño sencillo, que cualquiera lo pueda copiar, decidí mejorarlo. Eso me llevó 10 años, hasta que en 2018 armé este gasificador en el fondo de casa. Cuando vi la potencia del gasura, quedé tan impresionado que dije, me compro una ranchera, monto el gasificador en la caja y alimento el motor con gasura. Eso fue a partir del 2018. En el 2019 arranqué por primera vez con gasura y desde entonces estoy andando con basura. La diferencia entre gasificador y gasógeno es que los gasógenos el flujo es hacia abajo y yo para simplificar el diseño hice el flujo hacia arriba. También quiero aprovechar para diferenciar el gasificador o gasógeno de lo que son biodigestores. Los biodigestores son unos recipientes gigantes donde se le echa basura húmeda o mojada y luego de varias semanas se pudre, se descompone y produce metano. El gasificador produce gasura a los 5 minutos de haber sido encendido. El gasura tiene muchísimas aplicaciones, no solamente para autos, se puede utilizar también para lo que son motores, generadores eléctricos, motobombas, motosoldadoras, motocopresores, sobre todo para aquellos lugares que están lejos de las zonas urbanas. ¿Qué tipo de basura? Pues son basuras, yo le digo para definir mejor, residuos. Residuos orgánicos que pueden ser restos de poda, bellotas de roble, carozos, cáscaras, semillas o si no residuos industriales. Es importante destacar que tiene que ser basura seca y combustible. He logrado alcanzar hasta los 115 kilómetros por hora solamente con gasura. Hablando de autonomía, la autonomía depende de muchos factores. En mi vehículo, que pesa casi una tonelada, con mi motor que es gigante, que es de 3,6 litros, circulando a 80 kilómetros por hora, logro una autonomía de 50 kilómetros con el gasificador que tengo montado en mi caja. El gasura es lo mismo que el GNC, o sea que al motor del vehículo no hace falta hacerle ninguna modificación, hasta el punto que yo digo que mi vehículo es trifásico, no porque sea eléctrico, sino porque tiene 3 combustibles, gasura, GNC y gasolina. Cualquier vehículo que tiene un motor a gasolina o a GNC, perfectamente puede funcionar a gasura sin ninguna modificación en el motor. Bueno, el sistema de gasificación es muy sencillo, no es una usina termonuclear, es un tacho con una tapa y dos agujeros, eso es todo. El agujero inferior es por donde se enciende la basura seca y combustible, el agujero superior es por donde sale el gasura, y como el gasura sale con cenizas, entonces hay un par de filtros para lograr que el gasura llegue lo más limpio posible al motor. Se puede acceder a fotos, videos, incluso los planos o manual que se puede descargar de forma gratuita de mi página de Facebook que se llama Auto a Basura. Bueno, quiero agradecerle a Hiteki por esta invitación a este honorable programa. Estoy a disposición para quien desee consultarme, se pueden comunicar conmigo a través de Messenger y siempre respondo todas las preguntas. ¡Gracias! 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 Continuamos con más Hiteki, gracias al mundo por mostrarnos este increíble invento argentino. Buenísimo además porque todos lo podemos replicar, ¿no es cierto? Están disponibles para aquel que quiera intentarlo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, nuevo bloque de Hiteki llega a una de las secciones que más nos gustan a los que seguimos este programa. Sí, llega a Mundo Tequi, la sección en donde te compartimos todas las noticias vinculadas a la tecnología, la innovación, los emprendimientos tecnológicos de Argentina y de todo el mundo. Así que, si te parece Mati, ya la compartimos. Elon Musk presentó una instalación móvil para la conquista de Marte. Se trata del proyecto Módulo de Rescate Tesla, TMR por sus siglas en inglés. Una instalación desplegable que puede ser utilizada tanto para misiones de rescate en el planeta Tierra como también para la exploración e investigación en el planeta rojo. Se trata de una instalación móvil que avanza sobre una serie de orugas, las cuales le permiten superar terrenos para otros vehículos que resultan más complejos. Su diseño está inspirado en autos deportivos de última generación y su estructura tiene una similitud con naves espaciales. Se trata de una infraestructura completamente eléctrica que obtiene energía gracias a unos paneles solares ubicados en el techo. Además, el interior de TMR está dividido en tres secciones. Un centro de comando que permite el desarrollo de reuniones para la planificación de tareas de quienes trabajan en el módulo y dirigen las operaciones. Un espacio destinado a la atención de heridos y enfermos y un área de almacenamiento de víveres y provisiones. También cuenta con una zona destinada a pasajeros y tripulantes, cuyo espacio es pequeño pero funcional y cuenta con camas para permitir el descanso. En definitiva, el TMR es una unidad completa y cerrada que no puede modificarse de manera sencilla o rápida. Aunque para muchos esto último es quizás una falencia, la poca flexibilidad del módulo se justifica en su principal objetivo. Facilitar la exploración e investigación del planeta rojo que en el magnate norteamericano Elon Musk tiene puestas sus expectativas. Fuente Reducers El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Muñoz Electrónica Computación Videojuegos Tradición Desde 1938 San Martín Esquina Pueyrredón Rafaela Un sensor áptico de onda para zapatos guía a las personas ciegas en cualquier destino. El dispositivo Ashir, desarrollado por el ingeniero de onda Guaturu Chino, guía a no-videntes a través de vibraciones. Se compone de una pieza de plástico que se coloca en el pie y de un sensor de dirección que sobresale encima de los cordones del zapato. A través de una aplicación se conecta por GPS a Google Maps para trazar la ruta en función del destino que la persona ciega le comunica mediante voz. Además, los sensores en el zapato pueden detectar en qué dirección apuntan los pies a la persona ciega, lo que le permite a la aplicación guiar al usuario con eficiencia y precisión. El objetivo de Ashir es mejorar la calidad de vida de los no-videntes y garantizar su seguridad, en tanto que la voz del GPS puede resultar una distracción que anula sus otros sentidos. A diferencia de otras aplicaciones, este dispositivo guía a través de vibraciones. Al vibrar en el pie izquierdo, indica que el usuario debe girar a la izquierda, mientras que al hacerlo en el pie derecho, informa que la persona debe dirigirse en esa dirección. Para indicar que es necesario frenar para cruzar una calle, vibran ambos al mismo tiempo. Según informó Onda, las primeras pruebas tuvieron resultados muy positivos, por lo que es posible que el dispositivo empiece a comercializarse en los próximos meses. Fuente, Computer Hoy. Fuente, Televisión, 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 Televisión. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular, a través de WhatsApp. Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. La empresa argentina Sicaré entregó su helicóptero número 100. La firma saladillense dio a conocer el anuncio a través de sus redes sociales, reafirmando el espíritu emprendedor de esta pyme, fundada por Augusto Sicaré en la década de 1970. El ejemplar entregado es el Sicaré 8, un helicóptero biplaza lado a lado, altamente maniobrable y ágil, encuadrado en una categoría ULM Ultra Light Machine o ultraliviana, que se destaca por su bajo costo operativo y su escaso consumo de combustible. Además, la aeronave cuenta con una estructura de gran resistencia y muy liviana, para cuya construcción se incorporaron materiales de última tecnología que pueden ser comercializados en modalidad kit. El Sicaré 8 está fabricado completamente con tubos de acero al cromo molibdeno SAE 4130, cuyo principal objetivo es proveer la extrema seguridad tanto al piloto como al pasajero. Además, el conjunto de la cola cuenta con un estabilizador en T del tipo semi-monocasco que brinda estabilidad dinámica en todos los rangos de velocidades, aún en presencia de vientos fuertes laterales y mejora el rendimiento de la aeronave en velocidad crucero. Como si fuera poco, la cabina de este helicóptero argentino ofrece amplias superficies vidriadas que otorgan visibilidad en todas las direcciones y asientos ergonómicos con cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje para cada pasajero. Como resultado, el helicóptero de la empresa Sicaré tiene una modalidad de vuelo muy agradable y segura para sus tripulantes, de fácil y ágil maniobra para el piloto. Fuente Full Aviación El helicóptero de la empresa Sicaré tiene una modalidad de vuelo muy agradable y segura para sus tripulantes. El helicóptero de la empresa Sicaré tiene una modalidad de vuelo muy agradable y segura para sus tripulantes. El helicóptero de la empresa Sicaré tiene una modalidad de vuelo muy agradable y segura para sus tripulantes. Gracias a la gente de Sicaré. Si no es este año, el próximo seguramente estaremos allí para hacerle una nota al gran pirincho, Vicky. Sí, bueno, y otra vez Elon Musk desarrollando innovaciones para llegar al planeta Marte. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, si lo vamos a ver manejando en el planeta rojo este nuevo módulo de rescate, ¿no es cierto? Así es, bueno, y la gente de Onda con tecnología direccionada, gente ciega y nosotros aquí en Hiteki siempre tratando de mostrar tecnología vinculada con la inclusión que, bueno, nos gusta mucho. ¿Vamos a una pausa? Dale, Mati, ya volvemos. El gobierno de la provincia de Santa Fe ya colocó más de 2 millones de dosis. Seguimos el plan estratégico de vacunación para garantizar la salud de los santafesinos y santafesinas. Nos cuidamos entre todos y todas. Santa Fe, provincia responsable. Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Muy bien, queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa, Vicky. Así es, Mati. Bueno, aprovechamos esta oportunidad entonces para mandarles un saludo muy fuerte a los que están del otro lado de la pantalla y nos acompañan en esta novena temporada de Hiteki. En especial a todas las señales de cable y de televisión abierta. Muy bien, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue... Hiteki. 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 ¡Suscríbete al canal! Y pensar que algunos no pueden operar en vivo y en directo ¡Fail! ¿Eh? Lo que pasa es que... ¡Ya bueno! Caso especial, eh Tirate al piso y... No mentira Parate sobre la mesa Te ponen la F ¡No, no, no! Cuando algo sale mal ¿Qué es? ¡Ah! No, no se puede Terapia ¡Ya bueno! Para mí está muy, muy, muy bien hecho ¡Te dejo este mensaje! ¡Siete días! ¿Eh? ¿De qué? No te escuché Este es malo y este es bueno ¿Sabés qué me pasa? ¡Ya bueno! O sea, no... Nada que ver... Fabiola Por culpa de la pandemia ¡Ya bueno! Y a veces estás... Mirá... Y... 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 ¡Ya bueno! ¡Ya bueno! ¡Ya bueno! ¡Ay, a Boca no lo robaron en Brasil! ¡Masiado por hoy! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sabés qué me pasa? Señora, ¿pasó rápido o no? ¿Qué dice usted? Una producción de Multimedio GS